Buenos días, señor alcalde. Señor. Al delegado de Educación, al personal docente, al de la comunidad educativa, familiares y a todas las personas asistentes a este acto de reconocimiento a la labor educativa. Desde la Delegación Municipal de Educación nos es muy grato daros la bienvenida a este acto de homenaje a la labor educativa, con el fin de rendiros homenaje al profesorado que cumple más de 25 años de docencia, desarrollada afuera o dentro de esta ciudad, o bien, si aún no han recibido este reconocimiento público, se hayan jubilado sin recibirlo. Se pretende también reconocer la labor socioeducativa que realizan los agentes sociales relacionados con el ámbito educativo, que también esta mañana tenemos concretamente a una ordenanza y un auxiliar administrativo. Querría aprovechar este momento para agradeceros la labor tan importante que habéis realizado las maestras, en este caso, porque la gran mayoría sois maestras de infantil, a las que hoy os vamos a rendir este precioso homenaje. Como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Gracias por ser parte de ese cambio, por sembrar semillitas de amor en el alumnado, así como agradecer también la labor tan importante que han realizado otros y otras profesionales de la comunidad educativa, como ordenanzas o como auxiliares de administración, ya que sin ellas, este sistema educativo no podría llevarse a cabo con la calidad y la eficacia que requiere. Como hemos visto en el vídeo, gracias por todo el tiempo, por todos los valores compartidos y por mostrar lo maravilloso del conocimiento y, sobre todo, gracias por educar con el corazón. Sin más dilación, le doy la palabra, tiene la palabra el señor alcalde, don José María Román Guerrero. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días y encantado de estar aquí con colegas. Y varias ideas que me venían a la cabeza, porque creo que este acto, cuando comenzamos ya muchísimos años a hacerlo, lo hacíamos un poco al principio, porque ahora, me estoy viendo allí a Raquel, si no me equivoco, digo por la dificultad con las mascarillas, ¿no? Digo Raquel por decir una chiclanera, hija de chiclanero y que es un docente chiclanero como me pasó a mí en su día, pero lo habitual es que todos los docentes de chiclanero, bueno, y está Merced ahí, por ejemplo, también, ¿no? Digo porque lo habitual era que los docentes eran personas que venían de otras tierras, fundamentalmente castellanos, ¿no? También muchos extremeños, por ejemplo, también, ¿no? De todos sitios. Y hemos hecho un recorrido, precisamente, muy importante y ya, afortunadamente, pues, hay un nivel de formación, pero es que arrastrábamos y veníamos de un tiempo en donde el nivel formativo aquí era escaso, ¿no? Bien, hemos ido avanzando y, evidentemente, este reconociente sigue siendo tan válido como antes, o más si cabe, ¿no? Y somos docentes y nos dedicamos a enseñar, pues, lengua, matemática o geografía o biología, pero yo creo, quería detenerme en un par de cuestiones muy de actualidad y ahora muy interesantes. Yo creo que, sobre todo, somos enseñantes en valores. Yo creo que ese es un tema que, aunque no esté en el diseño curricular y no esté en lo que toque del día, son cosas que, sobre la marcha, conforme se inician a clases, todos y todas lo hacemos, ¿no? Y ahora hay dos elementos, hablando de valores, algo vinculado a ese drama que estamos viviendo con la guerra y la invasión de Rusia en Crimea, ¿no? De Putin contra Crimea y la importancia de que desde los enseñantes y desde aquella persona que está en portería y que está diciendo a los alumnos también y alumnas sus cosas y las limpiadoras y demás, porque todos forman un núcleo que, al final, genera la tendencia para dónde tiene que ir el niño, la niña, el estudiante en cuestión, decía que ese tema es fundamental a la hora de que la sociedad avance. Y la semana que viene estamos, la semana, el 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer. Y, claro, como venimos de un tiempo en donde se supone que los derechos de la mujer era un asunto que había, igual que la violencia de género, que era de los más mayores, pero no de lo actual, y vosotros y vosotras que sois docentes sabéis que el acoso, la presión del chico contra la chica es tan actual hoy en cualquier centro, como lo podía hacer antes, también ese tema es también vital, igual que la breza salarial y todo eso. Y esos elementos de valores, yo creo que esa educación en valores son, creo que son elementos imprescindibles y que hay que seguir, que nos toca, o bien nos toca, o os tocaba hacerlo en esa tarea de hacer una ciudad cada vez mejor y más integradora. Cuando en los centros hay esa atención a la diversidad, se está trabajando algo que es tan importante como no dejar a nadie atrás y que todo el mundo se pueda sentir cómodo y a gusto en la sociedad. Esa tarea que muchas veces no se percibe o no es ni siquiera reconocida, incluso a veces por padres y demás, es una tarea tremendamente difícil que desde nuestra parte, desde el ayuntamiento, también complementamos con la atención con diversos colectivos, desde el área de educación y también desde el área de servicios sociales, para esas asociaciones que trabajan con niños y jóvenes que se encuentra poco integrado y que en donde tenemos que seguir trabajando, eso lo estamos haciendo, por ejemplo, en el Centro Cultural del Olivo, que estamos ahora ampliando y que en donde hay un par de asociaciones que trabajan sobre esa materia. Y bueno, creo que también es importante, hablando del Centro Cultural del Olivo, que está en obra ahora, para precisamente generar también allí un nuevo centro de sala de estudio como es BRAC, y que son las nuevas modas que hay hoy en los estudios y que se estudia en esos centros y no en las casas como era la costumbre y habitual. Así que yo creo que son algunas pinceladas que creo que nos corresponden porque está en actualidad y quiero agradeceros a los que estáis aquí acompañando y especialmente, lógicamente, a quienes vayan a ser reconocidos por tantos años de compromiso para eso, para educar, para enseñar, para formar en valores, para reconducir a veces, y eso tiene que ver con todo vuestro trabajo y, lógicamente, con las direcciones de los centros, que también veo por aquí alguna directora. Y creo que esto es también capital porque gestionar a un equipo de personas como somos los docentes no es ninguna tarea sencilla porque todo el mundo sabemos de todo y todos sabemos lo que tenemos que hacer y quién se habrá querido a la directora para qué decirme a mí qué es lo que tengo que hacer. Así que también mi reconocimiento a las direcciones porque tienen un trabajo también muy complicado. Y nada más, las gracias para todos y ojalá a Putin se le afloje o se le apriete un tornillo y volvamos a la normalidad que todos deseamos. Muchísimas gracias a todos por vuestro trabajo y por vuestra entrega. Gracias. A continuación, la maestra Mari Carmen Palomero Chacón leerá un escrito realizado por ella. La llamo aquí al escenario. Lo tengo aquí, si quieres, Mari Carmen. Bueno, hola a todos. La verdad que me la quito, ¿no? Venga, vamos a quitarla. Que me comentó Eli de que hablara un poco sobre mi experiencia profesional. No me arrimo tanto. Ahora tengo la voz muy bien porque como ya no estoy trabajando, llevo toda mi vida luchando con la voz, pero ahora la tengo muy bien. Me comentó que hablara un poco sobre mi vida profesional. Como podéis imaginar, o 38 años de trabajo, es muy difícil resumirlo. Pero vamos, yo lo voy a intentar. Son muchos folios, pero es porque la letra está grandecita. Como podéis imaginar. Bueno, mi andadura como maestra comenzó en el año 84. Recién llegada a Cádiz. Porque yo soy de las que ha dicho el alcalde. Yo no soy de aquí, yo soy de un pueblo de Córdoba. Porque aquí había más niños que en Córdoba. Y en Córdoba había mucho paro y había que tirar para acá. Entonces, se desarrollaba un programa pionero para erradicar el analfabetismo en Andalucía. Es lo que hoy se llama la educación de adultos. Para cubrir esas plazas salió una convocatoria con el requisito de realizar un proyecto y una entrevista personal. Y con muchísima alegría fui seleccionada junto con otro grupo de maestros y de maestras. Yo creo que ayudó el hecho de que el verano anterior en mi pueblo se formó una asociación de maestros en paro. Y nos dedicamos a alfabetizar en los barrios más desfavorecidos. Yo tenía mi justificante de haberlo hecho. Y creo que eso ayudó bastante. Me destinaron primero al puerto y después a San Fernando. Recuerdo aquellos años con muchísima alegría. No os podéis imaginar ese grupo de maestros que teníamos veintipocos años con un proyecto tan ilusionante. Porque es que estaba todo por hacer. Había muy poquitos libros y entonces nosotros partíamos de un tema de actualidad. Y de ahí teníamos que sacarlo todo. Inventarnos los problemas de matemática, todos los ejercicios de lengua. Esa era la forma de trabajar. Que mi amigo Lucas, que está aquí, también lo sabe bien. Totalmente artesanal y en equipo. Una enseñanza activa y participativa. Era muy gratificante para mí ver a esas personas disfrutando tanto de un aprendizaje que durante mucho tiempo se les fue negado por distintas circunstancias. Y a razón de lo que ha dicho el alcalde del Día de la Mujer, resulta que los centros de adultos prácticamente estaban llenos de mujeres. Entonces, fue una escuela de mujeres. Las mujeres allí descubrieron primero todo lo que fue un mundo a su alrededor. Empezaron a entender noticias que nunca habían entendido en la tele. Y sobre todo empezaron a conocerse a ellas mismas. Toda una experiencia. El problema educativo de adultos tenía una cosa buena también, que incluía talleres complementarios. Y ahí yo metí otra de mis pasiones, que es el teatro. Entonces, con muchísimo trabajo, mi compañero Lucas y Mari Carmen, lo saben bien, iniciamos la primera obra de teatro. Fue escrita por el propio grupo, que se llamaba Nunca es tarde, donde se reflejaba la realidad de esas mujeres que iban por primera vez al colegio. Se representó en un teatro en San Fernando. Y no os podéis imaginar la emoción de ver a esas mujeres con el orgullo que recogían de sus maridos y de sus nietos esas flores que con tantas ganas les llevaban. El éxito fue tan bueno que seguimos, seguimos y escribimos otras. Amparo reivindica. El nombre ya lo dice todo. Y la representamos hasta en el falla. No os lo podéis creer, pero así fue. Hubo un concurso y casi, casi lo ganamos. Quedamos en segundo lugar. Y eso, vamos, ve a todo el mundo allí de pie, aplaudiendo. La verdad que fue muy chulo. Y luego ya nos atrevimos como broche de oro. Está aquí mi amiga Estrella y que no ha podido venir. Esta Luca que me ha ayudado siempre en todo lo que es el sonido, la música. Y una de las actrices. Hicimos, agarraros bien, historia de una escalera de Buero Vallejo. Vamos, yo no sé ni cómo lo hice. Todo un reto. Entonces fue durísimo, año y medio de duros ensayos, pero al final lo pudimos hacer. Lo hicimos en Las Carmelitas con un aforo de 500 personas. Fue genial, inolvidable. Y a mí me sorprendió hasta cómo pudieron interpretar, porque una de las actrices que están aquí me dio muchísima lata en los ensayos y cuando se pone delante de 500 personas, lo aborda. Vamos, Mari Carmen, hija. Ni María Guerrero. Debido a la educación de adultos, se desarrollaba por la tarde, pues yo mi vida personal también iba creciendo. Ya tenía tres niñas y me estaba perdiendo su infancia. Entonces ya me planteé pasar algún año de mañana. Y dije adiós a mi querida educación de adultos, que fue mi magisterio y mi escuela de vida. Y cambio total. Me voy para Benalú y allí me espera mi amiga Beli con un montón de maestras, que me ayudaron tantísimo porque yo no escuchaba nada más que seño, 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 y la cabeza como loca. Allí aprendí muchísimas canciones y me enseñaron casi todo lo que sé de la educación infantil. Ellas también abrían todas las ideas de lo que yo pudiera tener. Me gustó mucho la enseñanza de infantil, la veía muy creativa, muy divertida. Los niños y niñas, estaréis de acuerdo conmigo, transmiten mucha alegría y nos ayudan a superar muchas cosas personales que muchas veces llevamos, esas mochilas que llevamos cuando llegamos al cole. Y nunca pensé que disfrutaría tanto con esa enseñanza. Aprendí también a conocerme mejor porque los niños también te ponen a prueba casi todos los días. Y me gustaba mucho implicar a la familia. Y mi excompañera me decía, venga, pa'lante. Entonces preparamos unos talleres y los padres venían a las clases a hacer los distintos talleres. Y de ahí surgió la posibilidad de hacer nuestra primera obra infantil. Una obra de teatro que se llamó La Maga del País de Come Bien, con un grupo de madres maravillosa. Pero claro, yo ya no vivía en Benalú, como se ensayaba. Como mis compañeras eran tan encantadoras y tan generosas. Beli, con toda su gracia, me decía, tú ensayas los recreos, que nosotros vigilamos a los niños. Que eso va a quedar muy bonito, que eso me está gustando a mí mucho, lo bonito que va a quedar. Así que así lo hicimos. Llegó final de curso, representamos la obra para los pequeños y para todo el colegio, para los padres y para las madres. Fue súper especial ver los niños, las caras que ponían cuando veían llegar a las madres vestidas de yogures, de lechugas, simpaticísimas. Bueno, volví a cambiar de cole. La carretera, la verdad, que era un poquito pesada. Y llegué a mi queridísimo cole de Las Albinas. Allí me encontré con unas magníficas compañeras. No puedo numerarlas a todas. Me centraré en Mercedes y en Carnautrón, con las que tuve el placer. Bueno, fueron mis maestras también de infantil y el apoyo para todos. Porque sabéis que en una escuela sabemos cuándo entramos, pero no sabemos los problemas y las dificultades que nos vamos a encontrar en esas cinco horas. Así que tener un buen compañero a tu lado es súper importante. Yo siempre lo digo, los niños podrán ser más fáciles o más difíciles, pero dame un buen compañero, que es el que es mi aliado en todo lo que se me presenta. Y aquí, pues, otra vez hicimos otra obra de teatro. Los héroes de la paz, que los representamos hasta en el ayuntamiento. Y nos dieron la posibilidad de poder representársela a otros colegios. Entonces, pudimos hacerlo durante tres días en varias sesiones. La verdad que estuvo muy bonito. Justo tanto que seguimos, seguimos haciendo otra. Ya relacionado con lo que es el cuidado de la naturaleza y el reciclaje, que se llamó las tres R. Ya en estas obras no solamente participaban padres, sino participaban alumnos y profesores. Y ahí yo me metí a toquiqui. Por lo tanto, no puedo olvidarme de mi gran amigo Manolo Otero, que trabajamos codo con codo para llevar a cabo todas estas obras. De Mari Carmen Ávila, que pone la sal en todo lo que hace. De Aurora, que ayuda y es estupenda. A Jordi y José Manuel en el sonido. Al conserje José Antonio, que vamos. Que todo lo que se le dice, ahí está ayudando. Y, por supuesto, a Ricardo, que con su gracia particular los textos los pone más simpáticos. Una gran satisfacción. No importaban las horas, ¿verdad, Esther? No importaba. Las horas extras que le diríamos que echan. Las caritas de los niños y las niñas, todo lo compensaba. La última obra que preparamos fue una adaptación de la Maga del País del Comerbien. Y aquí tengo a la Maga, que si hubiera estudiado arte dramático, hoy sería una de las mejores actrices de España. Y no lo digo por halagarla, porque es verdad. Y nada, pues en esta obra ya también metimos a niños de todos los niveles del colegio. Con lo cual, imaginamos el elenco que allí había. Había más niños en el escenario que en el patio de Buketaka. Y quedó muy bonito y hasta le pusimos efectos especiales, ¿verdad, Esther? Así que nada, ya para terminar, solo quiero deciros que ser maestra o maestro no es nada fácil. Y vosotras lo sabéis muy bien. Y vosotros. En algunos momentos resulta bastante duro. Pero gracias al cariño de los compañeros y de los pequeños, pues todo lo compensa. Y me considero muy afortunada, la verdad, por haber podido hacer realidad dos de mis pasiones, que es ser maestra y ser directora de teatro. Y sin la ayuda de mi familia, de los padres y madres y de mis compañeros, no hubiera sido posible. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Y sin más dilación, se ruega al señor alcalde, don José María Promán Guerrero, y al señor delegado de Educación, don José Alberto Cruz Romero, se acerquen para dar comienzo a la entrega de reconocimiento a cada uno de los homenajeados de los diferentes centros educativos de Chiclano. Comenzamos. Ella es maestra de Educación Física, inicia su actividad en el año 1991 en Véjer de las Fronteras y ha pasado por diferentes centros educativos de la provincia de Cádiz, como Barbarte, Algeciras, San Lucas, hasta llegar en el 2004 al Colegio Isabel la Católica, aquí en Chiclano de la Frontera, donde ha realizado su labor siendo maestra de Educación Física, tutora y también coordinadora de Escuela Espacio de Paz y de Igualdad. Así como también ha participado en proyectos europeos como Comenius y Erasmus con 11 países europeos, donde ha viajado con el alumnado a diferentes países como Polonia, Hungría, Lisboa. Por todo ello, se le hace entrega de este reconocimiento a Mari Carmen Martínez Zafra del Colegio Isabel la Católica. ¡Gracias! Muchas gracias. Continuamos. Bueno, ella es maestra, instructora de Educación Infantil. Inicia su actividad en el 1990 en el colegio Serafín Andrade y ha pasado por varios centros educativos diferentes, también de diferentes municipios de la provincia de Cádiz, como San Fernando, Cádiz, Pedanías de Jerez, Villamartín, Arcos, Tarifa, muchos. Muchas idas y venidas de un lugar a otro siempre disfrutando mucho. Aprobar la oposición en el 2008, su plaza definitiva la tuvo en Junta de los Ríos, pero concurso para Chiclana y desde entonces se encuentra en el Colegio Isabel la Católica como tutora de Educación Infantil. Por todo esto, se le hace entrega de este reconocimiento a Inmaculada Meléndez Gómez del Colegio Isabel la Católica. ¡Gracias! Continuamos. Esta maestra se inicia su actividad en 1984 en la educación de adultos, como bien ha comentado. Forma parte de un grupo de jóvenes maestros y maestras con un proyecto muy ilusionante, con una verdadera enseñanza activa y participativa. Más tarde, en 1997, se inicia la educación infantil hasta llegar en 2003 a Chiclana, al Colegio Las Albinas, hasta su jubilación en el año 2021. Ha tenido la fortuna de hacer realidad dos de sus sueños, como bien ha comentado, ser maestra y de traeteatro. Y por todo ello, se le hace entrega de este reconocimiento a Mari Carmen Palomero Chacón, del Colegio Las Albinas. Continuamos. Esta maestra inicia su actividad como profesora en el año 1990 en la educación secundaria y estuvo en esta etapa hasta el 1993, que se traslada a la etapa de primaria. La mayor parte de su carrera profesional lo ha realizado en colegios rurales de la provincia de Cádiz, como el Colorado, hasta llegar al 2012 al Colegio Isabel la Católica de Chiclana, donde ha realizado su labor como tutora de primero y de segundo de primaria. Se le hace entrega de este reconocimiento a María José Llanes Esteves, del Colegio Isabel la Católica. Continuamos. Esta maestra ha desempeñado su labor en múltiples centros de la provincia de Cádiz también, en Jerez, San Lucas, Chipiona, Rota, Barbate, La Línea. En el año 2003 aprueban las oposiciones y su plazo definitiva en Benalú. Y luego concursó y le dieron de destino Isabel la Católica, centro en el que ejerce desde entonces como tutora de educación infantil y coordinadora de este ciclo. Se le hace entrega de este reconocimiento a Ana María Aranega Ortega, de Colegio Isabel la Católica. Continuamos. Comienza su trayectoria en el hotel. Bueno, porque ahora tenemos a, tengo que decirlo, que tenemos a dos agentes educativos, concretamente a una ordenanza y a una auxiliar administrativa, que aquí la tenéis las dos, que son muy amigas. Y la primera comienza su trayectoria en el hotel Fuente Mar, como limpiadora en el año 1973, tras volver de Francia. Y a continuación va pasando por diferentes empresas de contratas de Cádiz y posteriormente en colegios de Chiclana y San Fernando. En el año 1986 empieza a trabajar en el juzgado de San Fernando por gobernación. Y en el año 2009, por motivos de salud laboral, pasa a trabajar en ordenanzas en el Instituto Pablo Luis Picasso de Chiclana. En el año 2009 es cuando llega al Instituto Fernando Quiñones, donde se lleva muchísima gratificación y muy buenos amigos y amigas. Se le hace entrega a Milagro Sena Braza, del Instituto Fernando Quiñones. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecer a estas personas que han hecho posible este acto tan emocionante. Y en especial a Elizabeth, con quien ha tenido contacto telefónico con ella. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, bonita. Gracias. Continuamos. Bueno, la próxima persona no ha podido estar aquí por problemas de salud, pero lo van a recoger en su nombre el instituto. Pero sí me gustaría hablar de su historia, porque es una historia muy para nombrarla. Ella comienza su trayectoria como asilar de enfermería en diputación en el Hospital de Mora, en el 1978. Y en el 90, cuando cambia el decreto del SAS, pasa a Puerto Real, al Hospital Universitario de Puerto Real. Pero por motivos personales muy dramáticos, se le hace muy cuesta arriba seguir ejerciendo su verdadera vocación, que era la sanitaria. Entonces, en el 2010 surge la oportunidad de acceder a educación y, si pensarlo mucho, se adentró en esta aventura, que no tenía muy claro cómo iba a salir y solicitó empezar en educación, en el Instituto Fernando Quiñones. Fue una decisión muy acertada, como bien ella dice, porque ha sido muy enriquecedora y ha pasado 12 años rodeadas de adolescentes, de niños que le han dado muchas alegrías en muy buenos momentos y ha conocido a muchas personas. En definitiva, ha sido una experiencia muy gratificante, de lo cual ha salido muy reforzada y muy ilusionada para empezar esta nueva etapa, que es la jubilación. Ella me decía que no se imaginaba que cuando entró y ahora al salir se siente más joven que cuando entró. Y yo creo que eso es un regalo que es muy importante, ¿no? Pues este reconocimiento es para Maricarmen Olazaba, el guiñón, del Fernando Quiñones, el instituto, pero lo va a recoger la secretaria. Raquel, ¿está por aquí? Ahí. Pues le mandas todo a ella. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, hemos terminado el acto, ¿vale? Pero ahora sí, antes de terminarlo y hacernos la foto, o si quieren nos la hacemos ya la foto de familia o la hacemos al final. Terminamos. Sí, 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 mira, es que para terminar el acto, ¿vale? Queremos darle la voz al alumnado, ¿vale? El alumnado de todas estas profesoras han escrito cosas muy interesantes. ¿Nos hacemos la fotito? Sí, vale, vale. La corona de la hora es que mañana el tiempo de Maricarmen Olazaba. Aniversario del ministro de la Corte. Muy bien. Buenas noches. Vale, pues intentamos ser súper… Vale, pues mira, queremos ahora sí daros este regalo, ¿vale? Este regalito que son darle voz a ese alumnado, a esos compañeros de viaje que habéis tenido, también las que no habéis sido profesoras o maestras. Y comenzamos con… voy a llamar aquí a Mercedes Cuesta, ¿vale? Que quiere… La llamo aquí al escenario porque va a leer lo que le han escrito sus alumnos a Maricarmen Palomero. Bueno, buenas tardes. Yo voy a leer lo que dos alumnos de las albinas, Adrián y Celia Ortega, le han escrito a Maricarmen. Lo han escrito con el corazón y espero yo leerlo con el corazón y que no me tiemble la voz porque… Porque es emocionante, ¿no? Estar aquí, participar de este acto y es emocionante lo que escriben estos alumnos que igualmente lo escribirían vuestros alumnos de las otras maestras que participan en este acto. Parece mentira cómo de rápido pasa el tiempo. Aún podemos recordar el primer día. Niños repletos de miedo, inquietud y emoción por conocer nuevos amigos y maestros. Lo que no sabíamos era que todo iba a ser mucho más llevadero gracias a las maestras Maricarmen. Al principio, no éramos conscientes de que aquella mujer sería capaz de lograr hacerse un hueco en nuestros corazones desde tan temprana edad. Gracias a su entrega, cariño y dedicación hacia nosotros. Menos mal que fuiste tú la que nos acompañaste durante todo preescolar. Pues de no haber sido así, estamos seguros de que no hubiera sido lo mismo. Durante esos tres años nos cuidaste como hijos. Te tomaste tu tiempo para escucharnos, transmitirnos tus conocimientos con el fin de enseñarnos de la mejor manera posible. Nunca se notó que perdieras la paciencia con nosotros. Aunque la verdad es que es normal que así fuese, ya que algunos éramos pequeños diablillos. Nunca te diste por vencida. Independientemente de lo frustrante que pudiéramos ser, siempre respirabas hondo y seguías adelante, sabiendo que un día el trabajo que hiciste marcaría la diferencia. Y así ha sido. De verdad que hay personas que dejan huellas y tú eres, sin lugar a dudas, una de ellas. Nos cogiste cariño, abriste las puertas de tu corazón y nos dejaste entrar para que nos acomodásemos allí, haciendo que ir al cole fuera divertido. Es así como conseguiste que algunos de nosotros ansiásemos ir a clase y aprender de tu mano, convirtiéndonos en quienes somos a día de hoy. Muy a lo lejos, 2004, nos recordamos pequeños, llegando cada mañana con los babis rojos, de cuadrito, y colocando nuestras mochilas en nuestro respectivo sitio. Cada uno tenía un pequeño símbolo. Es como el olor de cada persona, característico, la seña de identidad de cada uno de nosotros. No son pocos los días en los que coincidimos y recordamos viejos momentos de la infancia. En todos ellos salen el dado y el globo, nuestro respectivo símbolo, guardados con muchísimo cariño en algún lugar de nuestra memoria, y que todos nuestros amigos y amigas guardan con el mismo cariño. Luego sentándonos en las minisillas por grupo y tú llamando nuestra atención, mandándonos a callar con el micro, para que todos pudiésemos enterarnos bien y tu voz no sufriera más de la cuenta. No son pocas las veces que te quedaste afónica por nosotros. Una gran batalla que siempre has luchado, pero que nunca te ha ganado, ya que la combatía con enorme ilusión de maestra. Muchos de los conocimientos que hoy nos acompañan, los cuales nos guían y orientan cada día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo hemos obtenido gracias a tu empeño, tu cariño y tu dedicación. Tus enseñanzas nos han ayudado a convertirnos en los adultos que hoy somos, sin olvidarnos de los enanos que fuimos. Ojalá hubiéramos podido asistir en este día tan especial. Queremos agradecerte desde la distancia todo el esfuerzo, todo el cariño y el afecto. Formas parte de lo que hemos conseguido hasta ahora, porque, pensándolo bien, nos ayudaste a dar los primeros pasos para volar, y volando seguimos. Uno volando en Sevilla, como estudiante de técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Toma ya. Y otra volando como estudiante de ingeniería aeroespacial. Casi nada. Y aunque así somos una mínima representación de tu alumnado, te queremos dar las gracias en nombre de todos y todas, los que están volando gracias a tu compromiso como maestra. Siéntete orgullosa de todo lo que has hecho por tantos niños como nosotros, al igual que nosotros nos sentimos orgullosos de ti, por ser como eres, por ser especial. Con cariño, Adrián Ramos Colón y Celia Ortega Carpio. Y para terminar, quiero llamar a Charo, la directora del Instituto Fernando Quiñones, que hable en representación de Milagros y Mari Carmen. Pues sí, buenos días a todos y a todas, y a nuestro alcalde y a nuestro delegado de Educación. Porque una ciudad comprometida con la educación es una ciudad que se compromete con el futuro. Como directora de un centro de mil alumnos, más o menos, ochenta y tantos profesores y profesoras, y el personal del PAS. Como ha dicho nuestra compañera, quiero un buen compañero. Yo quiero un buen conserje, una buena administrativa, buenas personas a nuestro lado. Porque eso significa que el engranaje y el proyecto que tenemos funcionará. No solo somos los docentes los que llevamos a cabo esta labor, sino toda la comunidad educativa, los que vamos día tras día rodando. Y para ello, estoy muy orgullosa de estar aquí en este acto para reconocer la labor silenciosa por la que pasan tantas llaves, tantas fotocopias, tantos documentos, tantos expedientes, tanta vida de todo nuestro alumnado, y que muchas veces no se ve reconocida. Yo os quiero agradecer, tanto a ti, Milagro, y a Mari Carmen, que nos ha podido venir, toda vuestra labor, toda vuestra participación, vuestra implicación en el día a día en nuestro centro. Sois y habéis sido muy importante para nosotros. No solo como trabajadores y trabajadoras de la función pública, sino como personas. No dejáis solo a compañeros y a compañeras, sino que dejáis a muchos amigos y amigas. Os queremos mucho. Muy bien, ahora sí, os llamo al escenario, nos hacemos las fotitos de familia. Sí, sí. A todas las personas… Gracias. Gracias.